Hola, soy Cristina Otero y soy fotógrafa especializada en el autorretrato o en el selfie, como también se dice hoy en día. Hoy os quería mostrar cómo hacer fotografías, cómo hacer una sesión de autorretrato con este móvil, con el Huawei P30 Pro y con la cámara frontal especialmente, que la verdad es que es bastante buena. Tiene 32 megapíxeles y funciona, funciona, pero muy, muy, muy bien. Vamos a probar un poquito a ver qué sale. He seleccionado 5 y, bueno, realmente la que más me gusta es la que podéis ver ahora mismo. Al tener mucha calidad la cámara, lo primero que haría seguramente es recortar la imagen, es decir, encuadrarla bien. Haré un primer plano, un close-up y podemos ahora, a mí me gusta la edición un poco más básica. De todas las herramientas me quedaría con reflejos y sombras como favoritas. Pues aquí es donde podemos crear el contraste y jugar con las luces en reflejos. Ahí, lo podéis ver. Obviamente también tenemos la parte de filtros. Tenemos la parte de blanco y negro en mono. Tenemos también más clásicos en dibujos, que podemos hacer cosas más curiosas. En fin, la verdad es que te puedes pasar aquí toda una tarde probando y probando a ver qué sale. Y esta es una manera muy fácil con la que podéis jugar con vuestra cámara frontal de vuestro Huawei P30 Pro. Y un besito muy grande.